Una selección para esta jornada que tiene que ver con un proyecto que se aprobó por unanimidad en el Senado Provincial y que tiene que ver con la media sanción de la Ley de Paridad de Género. Exacto. La ley se aplicará en elecciones generales de cargos públicos electivos para la asignación de ministros y secretarios de Estado. Además, promueve la paridad en el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, en la Constitución y Organización de Partidos Políticos y Consejos, Colegios y Asociaciones Profesionales. La iniciativa del senador justicialista del Departamento de las Colonias, Rubén Pia, fue aprobada por unanimidad y será girada a diputados para su sanción definitiva. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con una referente del movimiento feminista que es Claudia Hoyos. Claudia, ¿cómo estás? Hola Belén, una alegría escucharla. Gracias, gracias. Una alegría que nos brindes este tiempo para poder charlar sobre un paso tan importante que es la media sanción de esta ley de paridad de género. Exactamente, exactamente. Para nosotras es muy importante. Y además, teniendo en cuenta que nunca había salido de la Cámara de Senadores. Las dos veces que tuvo media sanción esta ley fue a través de la Cámara de Diputados y nunca se llegó a discutir en la Cámara de Senadores. Ustedes saben bien que si pasan dos años desde la abstención de la ley o desde que se presenta un proyecto, este pierde estado legislativo si no hay tratado y debatido dentro de la Cámara. Con lo cual hay que volverlo a presentar. ¿Entiendes? Sí, se entiende. Hola, yo soy Emilia. ¿Cómo estás, Claudia? Hola Emilia. A ver, cuéntame cuántos son los que están ahí y cuántos son los que están en Zoom para saber todos los que participan. En estudio estamos cuatro y en Zoom también hay tres chicas más. Muy bien, muy bien. Se han adaptado a todo este tema de la pandemia. Genial. Contame, Emilia, ¿qué me querías preguntar? ¿Por qué pensás que la aprobaron recién ahora en Cámara de Senadores? ¿Qué cambio se dio? No, se dieron muchos cambios. La sociedad sigue avanzando respecto a los derechos de las mujeres. Nosotras nunca dejamos, desde la mesa que se había constituido la mesa de paridad, nunca dejamos de presionar y seguir hablando sobre el tema, tratando de que esto siempre se siga teniendo en cuenta. Bueno, hace un año atrás, la diputada Julia, que hoy ya tiene mandato cumplido, ya no está más en la Cámara, había presentado un proyecto. Y hace poco la diputada Lionela, que no me acuerdo en este momento, presentó el apellido de Lionela. Patalín. Patalín. Exactamente, muy bien. Muchas gracias. Presentó también un proyecto y creo que también ahí se empezó a tirar. Y también tiene mucho, mucho que ver, que hoy la presida, la Cámara de Senadores, Alejandra Robbena, que es la vicegobernadora. Y ella también, en muchos casos, ha dicho que el espíritu era que saliera la ley de paridad. Era una cuestión postergada, teniendo en cuenta que hoy en el país ya hay más de 15 provincias que tienen la ley de paridad. Claro. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Por qué crees que es importante tener una ley de paridad de género en la provincia? Bueno, es importante porque nosotros empezamos a tener un paraguas con la ley de paridad que hace tres años, más o menos, fue la de nivel nacional. Frente a eso, la importancia de la paridad es porque nosotros tenemos una ley de cupo en la cual esa ley pretendió ser la base para la mayor participación de la mujer y nos dimos cuenta que esa ley de cupo, que era la base, terminó siendo un techo para la participación de la mujer. Tengamos en cuenta que en la historia de las leyes, las mujeres para tener derechos siempre tuvieron que pelearlos y hacerlo por leyes. Y de eso tenemos un montón de ejemplos. Desde que tuvo que salir la ley de votos femeninos, hasta incluso no hace mucho, en la década de los 80, la ley de patria potestad compartida, o sea que los hijos antes definían a dónde iban y qué hacían los papás solos, y no las mamás. Ahora, tanto madres o padres tienen derechos sobre sus hijos. Claudia, Guillermina, desde la plataforma Zoom va a hacer la siguiente pregunta. Perfecto. Hola, Guillermina. Yo quería saber qué es lo que falta para que se logre la aprobación completa del proyecto de diputados. Bueno, eso es, bueno, son las cuestiones políticas que se dan. Hoy en diputados hay dos proyectos, pero salió un proyecto del mismo tenor de la Cámara de Senadores. Frente a que salió de la Cámara de Senadores, entonces ese proyecto que va a tener la misma tendencia o la misma cuestión para dar derechos, se va a Cámara de Diputados y las tres leyes tratan de compatibilizarse. Si los diputados consideraran que esta ley es la óptima, la de la Cámara de Senadores, vuelve a Senadores y se aprueba. Pero si este proyecto, que los diputados consideran que no es el óptimo y que les faltan cosas, le hacen reformas y vuelve a Senadores para que se acepten o no esas reformas. Porque tengamos en cuenta que es bicameral y las decisiones se toman en las diferentes cámaras y se tienen que poner de acuerdo en todo el texto y en lo que pretenden implementar tanto una Cámara como otra para que recién salga la ley de paridad. ¿Entendió lo que dije? Sí, 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 perfecto. Es todo un proceso. Por ahí, quien no está sumergido en lo que es la tarea legislativa lo ve como algo muy complejo y de mucho debate. Y me imagino también en las mesas previas de elaboración del proyecto y en torno a eso, Marquito Claudia, te quiere hacer una consulta. Bueno, mi consulta era quién es el autor del proyecto o autora. Porque sabemos que Rubén Pirola es quien lo presenta, pero te queríamos preguntar si lo desarrolló él, el proyecto, alguna otra persona, es algún proyecto anterior. Sí, hubo proyectos anteriores. Hoy tuvo la firma de Pirola, pero en realidad todos los senadores fueron los que firmaron este proyecto. Yo tengo algunas cuestiones que no lo terminé, porque salió el jueves a la tarde. Y bueno, nosotras detuvimos. Acordate que no nos podemos juntar mucho por el tema del corona, virus y todo lo demás, pero nos creemos que este proyecto no es todo lo ideal que se quiere lograr. Sí, es un avance afortunado de las mujeres, de la lucha de las mujeres. Es un avance muy, muy importante, porque la verdad que nunca se había tratado este proyecto en senadores, y más, siempre fue la Cámara de Senadores la que nunca quiso discutir este proyecto. Así que bueno, ahora nosotras, digamos, es un paso muy grande que haya salido de una Cámara teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que diputados, ¿por qué siempre son más permeables a este tipo de cosas? Porque hay más mujeres. En cambio, en el Senado, son 19 senadores, cada uno representando un departamento de la provincia, y de esos 19 senadores, una sola es mujer. O sea, allí falta, obviamente, perspectiva de género, como nosotras decimos. Hola, yo soy Vicky, y te quería preguntar ¿qué es lo que sentís que les falta? Bueno, siento que les faltan algunas cuestiones, como por ejemplo, la participación que se garantice, no solamente en las primarias. Nosotros recordemos que tenemos votos en las primarias, y que después en esas primarias, que se ganan, todo es por sistema DON. O sea, al tener nosotras participación de las minorías, el sistema DON es lo que te permite, es una fórmula que te permite saber cuántas personas entran de cada uno de los partidos de acuerdo a los votos que tuvo. Frente a eso, quizás habría que ajustar algunas cuestiones de redacción para que después de las primarias, y en lo efectivo, en la participación legislativa, esté exactamente dada la paridad. La paridad tiene que ser, si hay 19 senadores, tendría que haber la mitad de mujeres y la mitad de varones, cosa que es por ahí imposible, porque son, ¿cómo hacer si son un bidonio? O sea, varón-mujer o mujer-varón, es muy difícil porque se vota. Entonces, frente al Senado, por ahí se hace medio imposible la aplicación, porque si vos tenés una fórmula, vos vas de vice-gobernador, no podés ir de gobernador, bueno, entonces, y ahí tenemos, perdón, vice-senador o senador suplente, no podés asumir como senador triturado. Y que el triturado es varón o mujer, bueno, asume el que se votó, digamos. Y la Cámara del Senado. En los cuerpos colegiados, ¿cuáles son los cuerpos colegiados? Por ejemplo, diputados, que hay 50 diputados. Nosotros pretendemos que después de las elecciones, después del sistema DOM, se haya dado la alternativa de que pueda haber la misma cantidad de diputados que de diputadas. ¿Cuál es el cambio que esperan ver en nuestra sociedad y si creen que la ley va a lograr el cambio que esperan? Bueno, yo no puedo hacer un futurismo, pero sí creo que las mujeres dentro de los distintos lugares de poder hemos demostrado que se pueden cambiar un montón de cosas, un montón de políticas públicas hacia las mujeres, que las mujeres son las que más entendemos los que sufrimos a nosotras y los que nos pasa a nosotras. Entonces, me parece que hay un cambio en la sociedad. A lo mejor hoy no se ve tanto la importancia de la participación, pero nosotras, como ciudadanas de la sociedad, no podemos estar excluidas o semi-excluidas de toda la participación en las decisiones de una sociedad. Me parece que una sociedad más igualitaria es una sociedad mucho más con justicia y con justicia social, obviamente. Nosotras creemos que la democracia es la deuda que tiene también con las mujeres. Claudia, para cerrar, ¿cómo está funcionando la mesa de paridad? Bueno, la mesa de paridad es también un ejemplo de sororidad porque es una mesa amplia donde convergen casi todas las representaciones de los partidos políticos, mujeres de los sindicatos, mujeres de asociaciones sociales importantes. Y bueno, todos estos años desde que se creó, que fue en 2016, la verdad que venimos trabajando, debatiendo un montón de cosas, pero poniéndonos siempre de acuerdo porque sabemos que nuestro objetivo es la lucha de las mujeres y de sus derechos. Con lo cual, hasta ahora, independientemente de los partidos políticos, la verdad que hemos ido avanzando con esta mesa que es un ejemplo multipatidario, multisectorial, o como quieras llamarlo. Claudia, realmente ha sido muy clara. Esperamos realmente desde nuestro espacio que esta ley sea una ley que se pueda aplicar, que permita justamente la voz de las mujeres en el ámbito político, una participación más marcada, más notoria. Creo que las chicas y yo nos vemos reflejados en tus reflexiones, pero muchas veces todo nos desalienta porque se logran las leyes y uno ve que en la realidad a veces le cuesta tanto a las mujeres que entendemos que lo colectivo es el único camino posible. Así que me parece que este mensaje que les has dado a las juventudes y al resto de la audiencia es fundamental, ¿no? Es, sí, es así como vos decís, y aparte de empezar a entender todo lo que a nosotras nos falta, que a veces no se está entendiendo porque, bueno, nos hablan de americocracia, o sea, bueno, ¿para qué quieren una ley y si son buenas van a entrar? No, chicos, porque nosotros tenemos toda una cultura patriarcal donde siempre los privilegiados, independientemente de lo que hagamos las mujeres, fueron los varones. Y nosotros como mujeres, para llegar quizás tenemos que ser excepcionales, cuando en realidad por ahí los varones no necesitan ser excepcionales para llegar a determinados lugares. Y me parece que las leyes siempre fueron un plafón de cambio social importante y fundamentalmente, si se pueden aplicar, necesitarán los resultados mucho más todavía. Muchas gracias, Claudia. Muy clara. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me encantó, me encantó que los adolescentes estén interesados. Me encantaron las preguntas, chicos. Re inteligente, todo. Me encantaron. La verdad, las felicito y que haya mucho lecturón para mucho tiempo. Gracias, Claudia. Un cariño muy grande.